Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, todos los finales de octubre se conmemora Halloween y pese a que se trata de una celebración anglosajona, desde hace muchos años se popularizó por sus diversas costumbres y tradiciones que comprenden fiestas, disfraces, dulce o truco, contar historias y ver películas de terror, entre otras. La también conocida como Noche de Brujas suele generar año tras año que miles de personas alrededor del mundo pongan a trabajar su creatividad para utilizar disfraces originales para sorprender. Y para este Halloween 2022 no fue la excepción y los jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica fueron muestras de eso en la víspera al Mundial de Qatar y de esos disfraces. Y también, evidentemente, de Keylor Navas vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Empezamos con el guardameta del Paris Saint Germain. Sí, con Keylor Navas que tiene varios años sin fallar con un atuendo especial para los encuentros a raíz de Halloween. En esta ocasión, lo veis muy bien en la miniatura del vídeo. El tico se vistió de un tradicional vampiro y posó junto a su esposa desde Francia. Que por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad referente al metático Keylor Navas, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos ahora con Brian Ruiz y es que el capitán de la SELE y Liga Deportiva Lajuelense decidió disfrazarse del artista número uno actualmente de la música latina, el reggaetonero Bad Bunny. Incluso el experimentado volante, quien está próximo a retirarse, llamó la atención por su atuendo particular. La verdad es que llama bastante, bastante la atención. Y terminamos con uno de los jugadores que estará en el Mundial de Qatar, una de las estrellas de la actual selección, de la actual combinado dirigido por Luis Fernando Suárez, que no es otro que Joel Campbell. Y es que otro que siempre aprovecha la oportunidad para disfrazarse es el atacante del club León de México, quien en esta ocasión asistió al famoso evento de Haunted Fair de jogo con un muy interesante atuendo que podéis ver también en la miniatura del vídeo. En fin, absolutamente terrorífico. Como no queremos que sea la participación de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022 y que pueda pasar de ronda el conjunto tico. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y por cierto, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas o Costa Rica, en la descripción de este vídeo vas a poder escoger entre varios de ellos y que sepas que si te decides a comprar estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente estoy encantado que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Muchísimas gracias, como siempre, de todo corazón por seguirnos.